Bienvenidos de nuevo a mi canal de podología, curso recordatorio de formación posgrado que va dirigido a estudiantes de grado y profesionales de la podología. En esta ocasión os voy a poner unas imágenes pre y post de cirugía del año 1992 y 1993 realizadas en mi clínica. Han pasado 25 años de mis primeras intervenciones quirúrgicas, he tenido éxitos e iatrogenias operatorias. Simplemente voy a subir a mi canal las imágenes pre quirúrgicas y post quirúrgicas sobre ayus valgus, ayus varus, ayus rígidos, dedos en garra, dedos supra e infraductus, etc. Lo voy a realizar en tres entegas, la primera los años 92 y 93, 1992 y 1993, la segunda del año 1994 y la tercera de los años 1995 y 1996. No voy a realizar a partir de ahora ningún tipo de comentario dado que las imágenes van a hablar por sí solas. Muchas gracias. 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 Gracias.